El Teniente Coronel Sauri Beliar, quien es el encargado del Departamento de Dicrín aquí en la provincia, en el municipio, podríamos decir, pero tiene alguna noticia de suma importancia para la población, porque mire, esto que usted ve aquí, estaba en la calle. Saludos, Rondi. Sauri, buen día, hermano. Buen día, pueblo guellano, a todos ustedes. Sí, estas son unas armas que han sido recuperadas el día de ayer. Son de varios casos. Sí. Entre ellos hay un fusil. ¿Pero qué fusil? Sí, fue ocupado ahí en Benedicto, sector que le dicen el valle de Benedicto, entre Benedicto y Valle Ibe, cerca de la playa. ¿Hay personas detenidas por la ocupación? Sí, sí, hay personas detenidas y ya sometidas. Ok. Sí. Sobre el fusil se está buscando una persona que se menciona. Esa pistola fue ocupada una persona, ya fue sometida. O sea, eso está en investigaciones. Esta también es de un caso de la laguna Nisibón. Se están investigando. ¿El revólver? El revólver también es de un caso de un asimilado que se está haciendo en las investigaciones ahí. Supuestamente ahora sale a ser un asimilado. ¿Esos proyectiles pertenecen a ese fusil? Sí, esos proyectiles son de ese fusil. Meliara, hemos visto que a su llegada se han dado con varios casos que la población los tenían pendientes y otros que están por resolver. Sí, hasta ahora estamos tratando de que todo salga bien y también de resolver los casos pendientes de la población que cuente con nosotros, que estamos para servirle. Seguimos pidiendo a los jóvenes que están involucrados en un hecho que pasó hace un tiempito ahí en Picapollo, señor Tomás, que mataron. Que se entreguen porque seguimos detrás de ellos. Tanto Jeffrey, Cocho y Pililo, cualquiera de los tres. Ellos saben que estamos detrás de ellos. Tenemos algunos casos de cuatreros, de la población que cuente con nosotros, que estamos trabajando sobre eso. Tengo tres noches, tres noches corridas, sin dormir. 24-7 está ahorita nosotros dándole seguimiento en diferentes equipos. Ninguna tendremos que chocar con ellos. Eso no se va a permitir. Los dueños de sus animales, de esas vacas, de esos ganados, cada vez que les roban uno o dos, es un dineral. Porque son a veces animales de buena raza y cara. Y estos... Y muchos de ellos para ellos tenerlos. Exactamente. Y estos cuatreros, la adecuantizan a venderla por Chile. No importa que estén hasta preñadas, en Santana han acabado. Preñadas, paridas, de todas formas. Entonces, no tienen detrás de ellos. Le vamos a dar respuesta a la población higüeyana, sobre todos los casos, específicamente también, el de los cuatreros. Beleada, a veces hay personas que ven y conocen a estas personas que se dedican a esta mala práctica, a esos cuatreros. Pero no hacen la denuncia, no llaman a un teléfono, porque lo que le puede pasar a usted, a mí, mañana le puede pasar a usted. Exacto. ¿A qué número pueden hacer contacto con usted, Beleada? 829-537-961. 829-537-961. ¿Tienen alguna pista de... Sí. Muchas. Muchas. Estamos cerca de ellos. Estamos bien cerca. Ellos nos van... Van a chocar con nosotros. O nosotros con ellos. ¿Qué pasa es porque lo tienen los talones pisados? Usted sabe que yo no duermo. 24-7. Y ellos saben que le tenemos los talones pisados y le vamos a llegar. Gracias, Beleada. Un placer. Bueno, amigos televidentes, ahí estamos viendo esa cantidad de armas que fueron ocupadas en diferentes operativos. Ahí hay un fusil con varios proyectiles que fueron... Fue capturado en Venerito, como dice el comandante, y varias armas de fuego. Esto está aquí en el departamento de DICRIN de la Policía Nacional. Nosotros continuamos. En cámara, Alex Manuel, yo soy Ronald Jiménez. Nosotros seguimos.